Abajo, este es para abajo, después de acá, pero de acá es un solo tiempo, ¿está? ¿Cómo está? Me dejo llevar, me dejo llevar acá, preparo el Shuryashi por distancia, entonces de acá, Shuryashi por distancia, y atrás, ¿ok? De acá, es uno, tres cosas, ¿no? Uno, dos, sacando el talón, y apretando, mientras que, tenemos, adentro, peso, 90-10, 10-90, ¿no? Entonces, cambio de peso, y lo firmo, ya tengo 90-10, entonces, de acá, pam, ahora saco el talón para afuera, saco el talón para afuera, y quedo, frontal, después, ajusto, bajo, y pego, atrás, adentro, para adentro, y estampando, ¿ok? Adentro. Adentro. Gracias por ver el video.